Hola que tal a todos siguiendo con el grupo de tutoriales cerato dj o virtual dj hoy vamos a tocar un tema muy básico pero que me lo han pedido y pues quiero complacerlos en especial me lo pidió Camilo Bañol de Medellín y él me pregunta que cómo se hace para configurar el lenguaje entonces vamos a ver la configuración del lenguaje tanto en cerato como en virtual dj para cerato vamos a ajustes y en la parte inferior aquí al lado de donde aparece cerato aparece el idioma actualmente cuenta con 6 o 7 idiomas entre ellos está el español esa es la forma de seleccionar nuestro idioma para el cerato dj recordemos también que esta versión de multilinguaje del cerato salió recientemente entonces si no estoy muy mal tiene que ser superior a la 1.6 las anteriores no tienen esta opción de cambiar el idioma ahora nos vamos con virtual dj con virtual dj vamos a la sección de configuraciones opciones y en option el primer cajón o el primer la primera casilla nos habla del lenguaje predeterminado trae aproximadamente 12 lenguajes entre ellos el español y además de eso en la página oficial de virtual dj puede descargar muchos más idiomas por medio paquetes para los diferentes lenguajes naciones y países donde utilizan este software eso era todo por hoy espero les haya quedado muy claro no siendo más me despido sin antes decirles que no se olviden de dar manito arriba darle me gusta a este vídeo y suscribirse a mis canales a mis redes sociales tanto facebook como twitter como youtube me pueden buscar como dj fabio triana o visitar mi página en internet www.djfabiotriana.com hasta la próxima y que tengan un feliz día o